3 Minutes Run-Row Hoy vamos a aprender algunos saltos towards El salto más básico se llama CO, crossover Al principio, los toes se ven difíciles por los movimientos de las piernas Pero para el salto abierto es una técnica sencilla Para realizar esta técnica es necesario concentrarse en la forma de los brazos De altura cuando se practica frente del espejo Primero, sobre Hace esta forma moviendo la mano opuesta a la pierna que se levanta Después de eso, practica saltando la cuerda El toe inverso es diferente Cuando la pierna derecha se eleva, la mano del mismo lado va por debajo Recuerda, cuando la pierna izquierda se elevan La mano derecha va por debajo y viceversa El elephant toe Una vez eleves la pierna pasa ambas manos por debajo Cuando elevas la pierna y ambas manos pasan por debajo Luce como un elefante Cuando practiques estos toes Ten en cuenta no mover las piernas de esa manera Sino llevarlas al lugar de inicio Siguiente, Kruger Kruger es una técnica que se enfoca en las piernas El más básico es OC Open Cross Cuando realices esta técnica es importante hacerla más grande que la anterior Se ve un poco difícil por el cambio de manos Pero si eres paciente y practicas bastante Serás capaz de hacerlo de esa manera Practica lo que aprendimos hoy Buen trabajo